Hola mis amigos, ¿cómo están? Bueno, esta noche quiero mostrarles un tutorial de cómo se usa esta maravillosa tecnología, el LumiSpa. Esta es una máquina que salió al mercado hace unos dos años y medio y lo que tiene esto espectacular son varias cosas. Primero que todo hemos vendido más de, imagínate, 2 millones y medio de unidades, ya vamos para 3 millones. Segundo, esto es una máquina que da 7 beneficios. Primero, te limpia la piel, cierra los poros, hace la piel más suavecita, te produce luminosidad, o sea, son 7 beneficios muy importantes, pero el que más me gusta a mí de todos es que te da, te hace la piel, estimula la producción de colágeno y eso es algo que todos necesitamos, por lo menos en el caso mío que ya tengo más de 40, ¿ok? Lo que les voy a mostrar ahorita es cómo se usa esta máquina, es muy sencillo. Primero que todo, lo que tú haces, primero me quitó las gafas, ¿ok? Te vas a hidratar. Esto se usa dos veces al día, en la mañana y en la noche, sobre todo las mujeres que usan maquillaje, eso es muy, muy importante. Yo no lo soy una sola vez en el día porque la verdad me va a pereza usarlo de noche, pero les cuento que los resultados míos han sido fenomenal. A mí me encanta porque me ha ayudado muchísimo. Ahora, ¿qué es lo que yo primero que hago? Primero que todo, me voy a hidratar la piel con este hidratante que se llama NAFCA, ¿ok? Muy importante, por eso tiene ácido hialurónico y contiene también urea, lo cual ayuda a la hidratación. Entonces, me hago unos buen valladitos. Ya que bolístico. Segundo, me voy a aplicar el producto, ¿ok? Es muy importante aplicarse la cantidad suficiente para que la compañía te dé a ti y es más o menos el tamaño de una moneda de 25 centavos de dólar, ¿cierto? Para que la compañía te dé a ti las garantías que tú necesitas tener, ¿cierto? Tienes que comprar los geles cada mes. Ese gel te debe durar un mes, ¿de acuerdo? Nosotros los latinos somos muy económicos y nos dura un mes y medio o dos meses, pero tampoco te va a durar tres porque eso significa que no está usando ningún producto, ¿ok? Entonces, untamos el gel en diferentes partes de la cara, listo, así, ¿ok? Listo, y listo, ya está, ya está lista la máquina. ¿Qué hacemos nosotros aquí? La prendemos, la máquina es automática, la máquina gira en los dos sentidos, si te das cuenta gira en dos direcciones, simplemente la máquina te va a dar, la máquina viene programada para trabajar en cuatro cuadrantes de tu cara. Este pedazo que estoy manejando aquí es un cuadrante, ¿de acuerdo? Los movimientos son suavecitos, ¿ok? Lentos, no tiene que ser rápido, ¿ok? Tú haces aquí debajo de los ojos, aquí en la parte de la nariz. Quiero decirte que hay un kit específico para los ojos, que se llama el Ascent, es un kit, un cabezote, mira ahí paró, entonces me dice que haga el segundo cuarto, el segundo cuarto es esta parte de aquí de la cara, ¿ok? Cada que ella se detiene, me está diciendo que cambie de cuarto de la cara, yo aquí puedo jalar un poquitico la ceja, muy importante, hago usted esta parte de aquí de la cara, ¿listo? Aquí hago el entrecejo, muy importante. El tratamiento total dura dos minutos, total que es muy rápido, ¿cierto? Aquí ya paró, ahí ya paró, mira, está el tercer cuadrante, que es la tercera parte de la cara, o sea, imagínate que tú partiste tu cara en cuatro pedazos, estás haciendo un cuadrante cada momento, ya cuando uno tiene práctica ya uno ni piensa en eso, ¿de acuerdo? Pero esa es la idea, la idea es que tú te acostumbres a usar la máquina de forma proporcional en la cara por dos minutos, 30 segundos en cada lado, ¿ok? La máquina es automática, ¿cierto? Si le hace mucha fuerza se para, si le hace muy duro también la máquina se detiene, total que la máquina es inteligente y el tratamiento, ya mira, paró, le voy para la cuarta parte, el cuarto cuadrante, ¿sí ves? Ahora el tratamiento de dos minutos es algo que todo el mundo puede hacer, esto me encanta a mí porque es muy rápido, yo lo hago, como le digo, no lo hago por la noche, ya me da perecita, pero en la mañana yo lo hago todos los días, desde hace dos años y medio que salió esta máquina de mercado, a mí me encanta, la foto mía es espectacular, yo le puedo mostrar los cambios míos y es maravilloso, siquiera que le mande a la foto mía, mande un mensajito y yo le mando a la foto mía, ¿ok? Ahora, esta es una máquina que te da unos resultados inmediatos, eso a mí me encanta, ahí se detuvo, ¿ok? Una cosa espectacular es que la lava simplemente la colocas en el chorro y como el cabezote tiene bastante, los surcos son muy abiertos, son 10-15 segundos de ponerle el agua en el chorro, ya quedó listo, ya está la máquina limpia, completamente limpia, ¿de acuerdo? La máquina no acumula, no acumula esos tejidos muertos, ni acumula nada que no sea deseable y terminamos el tratamiento. Ahora, una vez que termines el tratamiento yo te recomiendo que uses un hidratante, tenemos muchas clases de hidratantes, pero es muy importante porque lo que hicimos fue darle una pequeña esfoliación a la piel, ¿de acuerdo? Muy suavecita, sin romper la piel, lo que hacen esos cepillos que hay en el mercado, ¿ok? Bueno mis amigos, espero que esta información sea de utilidad, déjenme saber si tiene alguna pregunta, déjenme saber si no la tiene todavía, déjame saber si quieres aprovechar las promociones que tenemos en este momentico hasta el final del mes, ¿ok? Que estén súper bien, muchas gracias, adiós, adiós.